Seguirás de Notifarándola, bienvenidos. ¿Qué le pasó a Paola Jara en su concierto en San Carlos? Esto fue lo que vivió que le emocionó hasta las lágrimas. La cantante de música popular vivió una situación inesperada durante su presentación en San Carlos. Paola Jara es una de las cantantes colombianas más reconocidas a nivel nacional e internacional y en cada uno de sus shows suele destacar por dejarlo todo en el escenario. Sin embargo, recientemente se presentó una situación inesperada para ella que la conmovió y hasta la hizo llorar. Todo sucedió durante una de sus más recientes presentaciones en San Carlos, Antioquia. El momento que vivió la cantante de música popular fue tan especial que decidió compartirlo en sus redes sociales con sus más de 6 millones de seguidores. En el video aparece una pequeña niña que subió al escenario y compartió un momento con Paola Jara que resultó inolvidable para ella. La niña resaltó que fue al concierto de Paola Jara porque la admira muchísimo y era una gran fanática de su música. Fue precisamente por esta razón que la cantante decidió que permaneciera en el escenario mientras interpretaba una de sus canciones. Sin duda, un detalle que jamás olvidará. En el video aparece Paola Jara junto a la pequeña y le preguntó ¿De dónde eres? A lo que la timida niña aseguró que era de Barranquilla, algo que no esperaba la cantante de música popular que le intrigó saber cuáles eran las razones por las que se encontraba en ese lugar y su respuesta fue incontundente Aunque no se puede escuchar muy bien lo que le menciona a la pequeña Paola Jara debido a la enorme cantidad de gritos provenientes del público, la pequeña le manifestó que era su sueño poder estar ahí con ella. En ese momento Paola Jara interpretó sus canciones Mis zapatos. La pequeña, lejos de estar intimidada por la situación, sacó sus dotes para el canto y sorprendió a la misma Paola Jara que poco a poco le fue concediendo el escenario y se quedó sorprendida por ver a la pequeña cantando su canción. Esto emocionó a la cantante que no pudo contener las lágrimas por lo sucedido en aquella presentación. Una vez terminada la canción, Paola Jara le agradeció a la pequeña por haberle dado esa sorpresa y ella respondió Primero que todo quiero darle gracias a Dios porque él fue el que me permitió que yo estuviera aquí el día de hoy cantando con mi cantante favorita. Yo crecí escuchando tus canciones y es un honor para mí contar contigo. En la publicación que realizó la intérprete de grandes éxitos como Murió el amor, Salud por él, Que sufra, Que chupi, Que llore, Que pensaste, entre otras, manifestó la enorme emoción que sintió cuando vio la pequeña cantando su canción. Anoche se me robó el corazón y me sacó lágrimas de alegría gracias por brindarme tantas emociones y por tanto amor que noche tan mágica viví en San Carlos aseguró la cantante de música popular en su publicación. Por otra parte, la pequeña cantante se llama Juliana Zapata y es una ex participante al reality La Busquets 2021. En sus redes sociales replicó el momento que vivió con ella y se mostró muy emocionada por haber podido cumplir uno de los grandes sueños que era cantar en su compañía. Es realmente extraordinaria y maravillosa llena de tanta luz esa que solo viene de Papito Dios y fue muy hermoso ver que con su preciosa luz ilumina a todos. Aseguró la pequeña cantante que espera seguir los pasos de Paula Jara y destacar en la música popular de las rancheras. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho toca la campana y te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula. Dale like y comparte.